¿Los anticipó de Alejo? Comenzamos comentándoles que vuelve Fuerza Bruta a Buenos Aires, sí, vuelve al Centro Cultural Recoleta, al lugar que lo vio nacer, a la Sala Villa Villa y será a partir de mañana, a partir de mañana comenzarán los shows de esta gente que hace shows para estimular tus sentidos, porque van desde la música a lo que tiene que ver con el tacto y porque además vos formás parte del show al ser un show tan activo. Bueno, y además de Fuerza Bruta, que ya inicia entonces la temporada 2013 en Buenos Aires, también vamos a estar hablando de La Vida Después, una película que inició su rodaje con la participación o con los papeles protagónicos de Carlos Belloso, de Rafael Ferro, de María Oneto, una película entonces que se está rodando en Buenos Aires y tuvimos la oportunidad de hablar con los protagonistas. Y también vamos a estar hablando de Grandiosas, esta super gala que está anticipándose en el Teatro Colón, que tendrá la presentación el miércoles que viene, pero que ayer se hizo la presentación para prensa y que tendrá voces como la de Valeria Lynch, María Marta Serralima, Patricia Sosa y otras, cantando de manera sinfónica sus clásicos del repertorio. De todos estos temas vamos a estar hablando esta mañana en Visión 7. Bien, Alejo, buenas propuestas. Gracias. 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 Gracias.